Buenos días, María. Buenas. ¿Y esa cara? Déjame ahora, Pati, que hay que empezar con el bar, tira para la barra. Si todavía no hay nadie. Ya has estado llorando. ¿Qué pasas por Jesús? Que has roto conmigo, Pati. ¿Qué dices? ¿Cuándo anoche? Justo después de irte tú. Bueno, me dejas a cuadros, ¿eh? Se ve que le agobié mucho preguntándole por su hijo, metiéndome en su vida, no sé. Oye, no, 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 no te rayes que tú no has hecho nada malo, ¿eh? Si le has preguntado es porque te preocupabas por él. Pero a ver, ¿qué razón te ha dado para dejarlo? Pues que... que no siente lo mismo que yo. Que... que él desde lo de David no está igual y que... En fin, no sé. Excusas para llegar al mismo sitio, que no me quieres, Pati. Que... que está muy a gusto conmigo, pero que no está enamorado. Es que no me lo puedo creer. Si... si yo pensaba que te adoraba, vamos, que lo he visto yo con estos ojos. Pues tú habrás visto lo que quieras, pero vamos, sus palabras fueron muy claras. Que han estado ahí toda la noche martilleándome. Hombre, es que es muy heavy lo que te ha dicho, ¿eh? Algo le ha tenido que pasar. Sí. Que Jesús no es el mismo hombre del que yo me enamoré, Pati. Que parece que le han dado la vuelta, como si fuera un calcetín. Con lo ilusionado que estaba yo cuando empezó esta relación. María, ¿por qué no te subes a descansar un poco? Que lo necesitas. A descansar ahí arriba. Que lo único que hago es estar dándole vueltas al tarro todo el día y encontrándome cosas suyas por ahí tiradas de las que se ha ido dejando últimamente. Déjate que estoy mejor aquí. Por lo menos estoy trabajando y no pienso tanto. La marcha de David ha tenido algo que ver con todo esto. Seguro. ¿Tú no te llegaste a enterar de por qué discutieron? Yo no. Le pregunté un par de veces, pero estaba de un misterioso que... Pues mira, algo gordo les ha tenido que pasar, María. Porque si no es que David no se iría así, tan de sopetón, sin casi despedirse ni nada. Y yo, mira, que le he llamado, le he escrito y no me contesta. No sé, igual sigue ahí agobiado por todo el tema con su padre, no sé. Bueno, ya da igual. Voy a ponerme con la tortilla que al final nos pilla el toro. ¿Sabes en lo que me he fijado? En que últimamente Jesús tiene la frutería súper descuidada. No sé, como si no prestara atención al negocio. Claro, porque no está bien, Pati. Te digo yo, ese hombre no está bien. No, pues si no está bien, entonces no te mortifiques porque no es tu culpa. Ya verás, igual lo tienes aquí dentro de nada pidiéndote perdón. Sí, pues entonces seré yo la que lo mande a paseo. Que ya está bien, hombre. Que ni con mil perdones del mundo que me pidiera me quita a mí esto que tengo aquí dentro. Que ya son muchos años llevándome disgustos para que sigan haciéndome daño, hombre. De que le den. Bueno, María, vigila que te vas a cortar al final, ¿eh? ¿Estás bien? He dormido poco y no ha sido por Leo. Imagina un motivo. ¿Hasta cuándo va a durar todo esto, Iker? Yo no me asusto fácilmente, pero estoy deseando que todo esto acabe. La idea de que haya más víctimas inocentes. Por eso insisto en que lleves protección permanente, Alicia. Se lo pedí a Fidalgo y ya viste lo rápido que actúa. No. ¿Y cuánto tiempo sería? Unos días, meses, años. La verdad, no lo sé. Pues ahí lo tienes. No quiero pasarme el resto de la vida con un colega tuyo del CNI pegado a los talones. Y además soy policía, sé perfectamente cómo lidiar con esto. Está bien, tú mandas. Esta noche se me ha ocurrido algo que podría ayudarnos a detener a Somoza. Mejor dicho, a alguien. ¿Y quién? Julio. Pero bueno. Sí, me estoy convencida de que tiene información relevante sobre este entramado. Del tiempo que estuvo al frente de transportes Quindero. ¿Y crees que querrá hablar? No lo sé. En aquel momento intenté que confesara todo lo que sabía, pero se negó en redondo. Estaba demasiado afectado con todo lo que había ocurrido y no podía pensar con claridad. Pero quizá ahora sí que esté dispuesto a hacerlo. Puede ser. Pero no sabemos exactamente qué sabe de los otros negocios de Quindero. Sí, pero cualquier cosa que nos diga por pequeña que sea puede ayudarnos a acercarnos a Somoza. Y de lo que estoy convencida es de que lo odia profundamente. No sé si la casa estará de acuerdo. Porque la casa no tiene por qué enterarse si tú no se lo cuentas. Y si llegara a oídos de Fidalgo le diré que fue cosa mía y que tú no tenías ni idea. Alicia, hace un momento me estabas hablando de las posibles víctimas inocentes que puede llevarse por delante esta guerra. Y la verdad no me gustaría que tu hermano fuera una de ellas si Somoza se entera. Somoza no tiene por qué enterarse. Nadie tiene por qué enterarse. Quedará entre Julio y yo. Alicia, no puedes contarle nada de la operación Valentina. Por favor. Déjame ayudarte. Está bien. Pero lo hago porque no soporto la idea de que Leo y tú estéis amenazados. Yo también estoy deseando acabar con esto contentes. Por favor, ten mucho cuidado. Qué ganas tengo de acabar ya esto. Que estas diligencias son un rollo. Bueno, no te quejes que demasiado bien parado ha salido. Sí, eso lo dices porque me ha tocado hacerlas a mí, ¿no? Bueno, a ver. Era lo suyo, ¿no, compañero? Después de que has estado a punto de recibir sartenazos de una de las vecinas, ¿qué menos que lo escribas tú? Mira, pues por graciosa me vas a invitar a un cafelito en La Parra. Végate. Bueno, eso está hecho. ¿A dónde vais? Pues sí, vamos a tomar un café en La Parra, pero si tienes algo mejor que ofrecernos. Pues sí, acabamos de recibir una denuncia de López Benito, la empresa de fontanería y reformas del polígono. Sí, sé quiénes son, sí. Pues al parecer anoche les han robado sopletes radiales y bombonas de oxígeno. Todavía están haciendo el inventario del material sustraído, así que id para allá y házle la testada. Pues venga, vamos, Nacha, que tenemos otra misión imposible. Elías, ¿te estás quejando o solo me lo ha parecido? No, Claudia, no. No me quejo, pero es una constatación de que últimamente solo nos deja los saldos. Aquí no hay saldos. Aquí todas las misiones tienen la misma importancia. Ya, bueno, pero estos robos pequeños y discusiones entre vecinas se los podrías dar a otros agentes, yo que sé, por ejemplo, a los pelusos. Los pelusos, o mejor dicho, los compañeros que acaban de incorporarse, están dedicados a labores más instructivas, como por ejemplo, adaptarse al funcionamiento de esta comisaría. Pues a mí me parece que investigar un robo es bastante instructivo. Si le dejas en un operativo para que se luzcan los muchachos. Pues sabes lo que te digo, que tienes toda la razón. Te voy a asignar a un peluso para que vaya contigo y así le vas instruyendo mientras investigáis. Mira, Nacha, mejor vamos tú y yo, que lo vamos a hacer más rápido. ¿Tienes algún problema con los novatos? No, pero es que cada vez que se me acerca alguno, me fría preguntas con mis batallitas y me siento un carcamal. Ya. Pues, Elías, la próxima vez que quieras quejarte, piensa que no hay casos pequeños. Hay policías pequeños. Esos órdenes, espectador. Parece que la jefa está un poco agresiva, ¿no? ¿Pero qué carajo le pasa? Mira, apostaría que ella y Bremón se han llevado un rapapolvo por lo mal que ha salido de la operación de su moza. Ah, sí, algo se rumorea por ahí, ¿no? Que Bremón le tuvo que pedir disculpas. Bueno, vamos a tomarnos ese cafecito a la parra y después hacer un atestado a esa empresa de fontanería que veo que te estás muriendo de gana. No, y vamos a investigar bien qué es lo que han robado exactamente, porque ese soplete nos puede llevar a un delito mayor. ¿No lo has pensado? Todo lo que nos ha enumerado la inspectora es perfecto para un botrón. Eso sería mucho a suponer, pero es cierto que es posible. No sé cómo no lo había pensado. Bueno, igual está perdiendo facultad, ¿eh, compañera? Es mi hijo. Irda, pero bueno, qué alegría. Eh, sí, no, yo, sí, yo, muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿No irás a venir por aquí? ¿El qué? Pero, ¿cómo que en el hospital? Pero eso es seguro, ¿y cuándo? ¿Mañana? Oye, ¿está tu madre contigo? Vale, sí. Venga, pues, ¿me llamas tú o te llamo yo? Venga, no dejes de hacerlo. Venga, hijo, no, no me agobio, no. Venga, hijo, tranquilo, que te quiero. ¿Qué le pasa a Irda? Bueno, pasa mañana le tengo que operar de apendicitis. Ah, bueno, tranquilo que eso no es tan grave. Bueno, ya, pero estas operaciones a veces se complican, Nacha. Bueno, vamos. Respira. Alicia, ¡qué sorpresa! De eso se trataba, ¿no? De darte una sorpresa. Oye, ¿te pillan más momento? Nada, me pillas trabajando en la puesta en marcha del negocio de repostería con Olga. Me alegro mucho de que te vaya también con ella. Pues sí, la verdad es que nos hemos complementado de maravilla. En lo personal y en lo profesional. Mira. Ya estamos metidos en harina. Y nunca mejor dicho. Le patís seguido, Olga. Suena muy bien y muy francés. Es que Olga aprendió mucha repostería cuando estuvo en Francia. Ten, prueba una. A ver. Oye, está buenísima. Es que mi chica es maravillosa. Todo lo hace bien. Ay, que se te cae la baba. Me alegro mucho de verte tan ilusionada con todo. Ya me tocaba que se me encarrilasen un poco las cosas, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿y mi sobrinito qué hace? Llorar cada vez que le saco del parque y le meto en casa. Mira, está claro que le va a la marcha y salir a la calle. Eso es que ha salido a la madre, entonces. Oye, tienes que venir a verlo un día. Claro. Cuando esté el negocio lanzado me paso. ¿Quieres un café, un refresco? No, no, no quiero entretenerte. De hecho... Venía a pedirte algo. Y... Tiene que ver con Somoza. ¿Y qué pasa con ese? Pues que cada vez tiene más poder, Julio. Hace poco montamos un operativo para atraparlo cuando estaba haciendo una descarga en Transportes Quintero. Pero... Una vez más se ha vuelto a ir de rositas. Es un tipo astuto. Está claro que su objetivo es distribuir toda la droga que le llega desde Colombia a través de su empresa de transportes. Y tenemos que hacer algo para pararle los pies. Para eso está la policía, ¿no? Sí, nos dejamos la piel en ello. Pero... Necesito tu ayuda, Julio. Lo siento, pero a mí no me involucres. Tú tienes información que nosotros no podemos conseguir de otra manera. ¿Y por qué supones eso? Porque cuando te hiciste cargo de transportes, Quintero estuviste en el ajo durante unas semanas. Julio, por favor, cualquier cosa, por pequeña que sea, no será útil. Rutas secretas, nombres de contactos en Algeciras, clientes por Europa, cualquier cosa, por favor. Gracias. Que no entiendo cómo puedes pedirme algo así. Ya sé que te estoy exponiendo, Julio, pero no te lo pediría si no fuera realmente necesario. Por supuesto que hay mucho en juego. Para todos. Julio, eres una de las personas que más razones tiene para desear que su moza caiga. ¿O no? Alicia, qué guay verte. ¿Has venido sin el niño? Sí, se ha quedado con la canguro. ¿Y cómo está? Muy espabilado, supongo. Sí, está buenísimo. Le he dicho a Julio que un día puede venir a verlo y tú, por supuesto, también serás bienvenida. Gracias. ¿Ya come galletas? No, todavía no, pero en cuanto lo haga le daré una de las tuyas. Oye, os felicito por el negocio, de verdad. ¿Te gusta el nombre? Sí, mucho. Bueno, yo me tengo que ir. Todavía debo pasar por comisaría. Chao. ¿Y tú cómo vas con esto? Bien, bien, bien. Yo creo que me debería ir a París. Elías, es solo una apendicitis. Ah, bueno, pero yo estoy más tranquilo que estoy allí. Y si las cosas se lían y salen mal. De verdad que eres un caso. Bueno, pues vete y ya no le des más vueltas, pero eso sí, díselo antes de presentarte allí. Bueno, porque si le llamo me va a decir que no, que no vaya. Que no quiere que pierda el trabajo y que ya está allí su madre. Ya, también es cierto que en esos casos viene muy bien tener cerquita a la gente que uno quiere. Yo me hubiera vuelto loca si no te hubiera tenido a ti cuando me pasó lo de la vista. Fuiste como un padre conmigo. Bueno, pero te lo merecía, Nacho. Bueno, también es que hiciste una cosa que se llama transferencia. Que volcaste todos tus sentimientos de padre conmigo porque no tenías aquí a tu hijo. Pero aquí esto de dormir con una psicóloga te está trastornando un poco, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad es que llevo tan alejado de él por mi cabezonería que debería recuperar el tiempo perdido, ¿no? Seguro que él también se lamenta de haberte rechazado cuando tú intentaste recuperar la relación entre los dos. Anda, cógete unos días y vete. Pues va a sentar de fábula. Lo hago, ¿no? Sí. Hay que mirar hacia el futuro, ¿verdad? ¿Dóctor Aguirre? Sí. Oye, ¿qué le pasa a María? ¿Tiene una cara? Sí, pero un poco hecha, pero... Gracias. Oye, María. Ven aquí, mujer. Oye, tienes... Tienes rostro aquí. Has estado llorando. ¿Para qué os lo voy a ocultar? Si de otra manera os vais a enterar. Jesús y yo hemos roto. Vaya, ya lo siento mucho, Mariano. Yo también lo siento mucho. ¿Y cuándo fue? Anoche. Pero qué raro, ¿no? Si estabais tan a gustito los dos y os veía tan bien. Sí, yo sí, pero lo visto él no tanto. Dice que no siente lo mismo. En fin. Ahora a asumirlo y a seguir pa'lante, ¿no? Más con las de alambre que dice el doctorero. Oye, María, lo que necesites, lo que sea, para que me tienes, ¿eh? Conmigo también puedes contar, María, y lo sabes. Muchas gracias. Hasta los dos. Bueno, ahí te he dejado lo de los cafecitos y voy yendo, ¿vale? Ánimo, guapa. Gracias. Oye, María. Cuídate, ¿vale? Poco a poco. Gracias, Elías. María, por favor. De acuerdo. Gracias por la información. Buenos días, general. Adelante, Arenos. ¿Alguna novedad sobre Somoza? No. Estoy esperando que necesite. Créame, es mejor así. Cuando he intentado adelantarme, se ha puesto en guardia y ha sido peor. Es un hombre hermético. He desconfiado por naturaleza. Pero es crucial para la misión que confía plenamente en usted. Lo sé y me revienta no haber podido conseguir avanzar nada más. La verdad no me ha hecho ganar puntos, pero ese tío no se fía ni de su sombra. Si no se infiltra plenamente en su organización, no vamos a conseguir darle caza. Y el enlace de la DEA me está presionando mucho. ¿El capitán Jefferson? El mismo. Ya le digo que es complicado intentar llevar la iniciativa con Somoza. Al final es él quien marca los tiempos. Vamos a intentar cambiar eso. ¿Qué le parece si se hace con el puesto de lugarteniente que dejó vacante Tano? ¿Lugarteniente de Somoza? Esas son palabras mayores. Pues inventaremos algo para darle coartada en comisaría. Se lo puedo proponer, pero no creo que acepte. Así podría conseguir la información de primera mano. Hay que hacer muchos méritos para convertirse en la mano derecha de Somoza y todavía recela de mí. Iker, acaban de comunicarme algo que me preocupa. ¿Es cierto que la inspectora Ocaña ha rechazado nuestra protección? Así es, general. ¿Por qué? Porque no le gusta sentirse sometida a vigilancia. ¿Es consciente del riesgo que corre estar amenazada por ese capo? Sí, y está dispuesta a asumirlo. De todas formas, mientras Somoza no sospeche que le traiciono tanto a ella como a su hijo estar a salvo. ¿Será su responsabilidad si le ocurre algo a esa mujer? Le voy a ser franco, Lemus. Lo mejor para todos es que rompa su relación con Alicia Ocaña. Ni hablar. Desde el momento en el que se involucró en una relación tan seria con ella, puso en riesgo la operación. Discrepo. Me he comportado con un nivel de profesionalidad y entrega fuera de duda. Cuando uno entra en la casa, sabe que las misiones pasan por delante de la vida personal. Y ahora, el espacio vital que debería dedicarle a la operación Valentina está invadido por la inquietud, por el bienestar de esa mujer y de su hijo. ¿Puedo con ello? Eso cree. Pero yo lo que veo ahora mismo es a un hombre estresado por no decir angustiado. La misión no se verá resentida. Somoza sabe que Alicia y su bebé son su talón de Aquiles. Si tiene que sacrificarlos, no dudará. Usted ha sido franco conmigo. Ahora permítame que yo lo sea con usted. No estoy dispuesto a dejar a Alicia. Ella está por delante de la misión. Piénselo mejor. Va a pasarlo muy mal teniendo que manejar a un desarmado como Somoza, sabiendo que puede dañar a quien más quiere. Lo asumo. Quiero a Alicia y puedo seguir en la misión sin tener que romper con ella. Soy Capitán Jefferson. Hola, Capitán Jefferson. I was expecting your call. Officer Lemos is with me now. And he's aware of the next steps. Ok. Let's keep in contact. Goodbye. Ya está. Jefferson sabe que va a convertirse en el lugar teniente de Somoza. Lo intentaré. Lo hará. Eso es lo que la DEA espera de usted. Pensaba que ya te habrías ido del barrio. No, la canguro podía quedarse un rato más. Siéntate. Julio, piensa en lo que podríamos conseguir si nos ayudaras. No pienso en los beneficios, sino en los riesgos. No me refiero solo a Somoza. Hablo también de la policía. Me vería obligado a reconocer delitos que... No te preocupes por la policía. Al ser una fuente confidencial estarías protegido. Solo yo lo sabría. Sufrió demasiado, Alicia. A ti la pérdida de papá no te ha afectado, pero a mí me jodió. Y mucho. Y luego, al ponerme al frente de Transportes Quintero, tuve que aguantar sus amenazas y sus presiones. Sé que lo has pasado muy mal, pero ¿se trata de hacer un último esfuerzo para acabar con todo esto? ¿Un esfuerzo? Mira, yo no tengo tu aguante, ni tu profesionalidad. Yo estoy enfermo, ¿sabes? Estuve a punto de quitarme del medio por la vía rápida. Si no llegase por Olga, no estaría aquí para contarlo. No sabes cuánto me cuesta pedirte ayuda. Pero la verdad es que estamos desesperados, Julio. La persona que mató a nuestro padre y a Robert y a Jairo sigue libre. Y podría seguir matando a personas inocentes, algunas de ellas muy cercanas. Por favor, te pido que pienses un poco en mí. Estoy intentando empezar una vida nueva. Tranquilo. Comprendo tus miedos. Pero también sé que eres valiente, por eso precisamente apelo a ti. Por favor, ayúdanos. No, pues qué belleza ver dos hermanitos en armonía. La verdad es que estábamos muy a gusto hasta que usted ha llegado. Y ahora, si no le importa, nos gustaría seguir hablando a solas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Fernando Quintero y yo? Que a mí ya no me quedan hijos. Pero yo sigo aquí. Deje a nuestro padre descansar en paz. Ah, no, ahora resulta que usted lo ama, no. Lo que hace el poder de la muerte. Hace bueno a cualquier huevo. No le consiento que hable así de él. ¿Qué? No se ponga así inspectora. Ni siquiera el embarazo la endulzó. ¿Sabe lo que debería hacer usted? Pedirme perdón. ¿Yo? Pedirle perdón. ¿Sí? Porque usted fue a mi empresa con sus compañeros. Porque tenía la imaginación. Se imaginaba, pues, de que yo estaba recibiendo droga. ¿Y qué encontró? Nada. Se pusieron a revisar todo y lo único que me dejaron fueron todas esas lavadoras rotas. Bueno, digamos que son los daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico. ¿Y yo por qué tengo que ser víctima de esos daños colaterales, ah? Mire, el comisario ya le pidió disculpas. Y supongo que además le habrán recompensado económicamente. Así que dése por satisfecho. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que mi nivel de satisfacción es mucho mayor. Sobre todo cuando las personas que me hieren son las que deberían estar protegiéndome. ¿Qué cínico es? En fin. No tengo que ir. Lo matamos. Momento, Quinterito. No tan rápido. ¿Qué le parece como me trata su hermanita? Yo también tengo que irme. No, usted no va a ningún lado. ¿De qué hablaba? De mi nueva empresa. ¿Seguro? No estarían hablando de transportes, Quintero. Usted no tengo que darle explicaciones de nada. Mire, Quinterito, Quinterito. Quédese tranquilo, yo. Mire que nuestra relación terminó muy correcta y beneficiosa para los dos. No se ponga a desequilibrar la balanza porque va a salir mal parado. ¿Me está amenazando? No. Le estoy advirtiendo. Mejor quédese haciendo cookies con su rubia y no se meta en camisas de once vara. ¿Qué sabe de Olga? Sé que es una rusa. Traía a España, adoptada cuando era pequeña. Como ve, tengo mucha información. Y me interesa sobre todo cuando se trata de niñas hermosas. Déjale en paz. ¿Qué pasa? ¿Yo acaso estoy diciendo que le voy a hacer algo? Ah, es que usted ahora lee la mente y por eso sabe de lo que soy capaz y usted me traiciona, ¿no? Ella no tiene la culpa de nada. Ah, no, pues yo lo sé. Pero como digo, es tu hermanita aquí. En todos lados hay víctimas colaterales. Mantenga la boca cerrada, que en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas. o no jesús me pones una planta naranja pues tan un poco busca a ver si me vas a envenenar pero no más si quieres voy a la cámara a buscar en el agua de cuatro mapaña animado a estar local no a veces no hay nadie así son los negocios que de negocios entiendo poco la verdad más o mira si es que esta mañana mientras investigaba un robo en un almacén de fontanería de construcción me he acordado de ti de mí una asociación de ideas la mente es una caja de sorpresas está cerrada porque no sé de lo que hablas pues mira hablo de tubo metálico de varillas de hierro enriquecidas con magnesio de bombona de oxígeno suplentes tesoro sigo sin entenderte son los materiales necesarios para construir una lanza térmica o falta alguno elías has venido a comprar naranjas o alguna otra cosa pero la verdad es que venido a despejar cualquier duda sobre ti ten en cuenta que he empadrado por aquí y golea de otoño no me jodas tienes algo sólido de lo que acusarme un sólido no en estado gaseoso lo que no quiero es encontrarme con que el chispas quiere volver a la carga con sus compinches me entiendes te he dicho mil veces que ya no soy un delincuente quieres dejar en paz bueno pues si no tiene nada que esconder te importa contestarme una pregunta donde estabas anoche a la una pues estaba en casa si estaba viendo un programa de esos que echan en la tele y de esos que salen famosetes bailando a ti te gustan y como no tenía ganas de cocinar pues pedí una pizza por teléfono tengo la factura ya me he pasado a la medianoche no hace falta que me des tantas explicaciones pues no sé pensé que estabas deseando escucharlas no sólo espero por tu bien de verdad que mis sospechas no sean más que una de esas tonterías que rondan por mi cabeza nada que te debo no me entiendo como estos oye jesús otra cosita que me he enterado de lo de maría lo siento por ella pero yo no estoy pasando muy bien que digamos tampoco entonces porque me ha roto con ella sabes que no me apetece contártelo son cosas mías jesús te dije una vez que no le hicieras daño y veo que no has podido quitarlo ya te digo que lo siento jesús y si de verdad no la quieres aléjate de él oye y tu hijo por dónde anda cómo está que hace días que no le veo por aquí está en el pueblo con unos amigos de acuerdo pronto porque veo que te está afectando macho venga Pues está hecha polvo Sé que María parece muy fuerte Pero en el fondo es muy sensible No lo entiendo Estaban mal y disimulaban de cara a la galería O sea, a ver, estaban ahí, ahí Pero vamos, que nada serio No sé, yo creo que María no se imaginaba Que Jesús iba a dejarla así Es que uno nunca se espera esas cosas ¿Y dónde está? Porque me gustaría darle una chuchón Una subida arriba a descansar un poco Aprovechando que ahora no hay mucho lío Que la pobre no ha pegado ojo Es que se pasa tan mal Cuando estás enamorada y se acaba Por eso luego es tan difícil Volver a confiar en alguien Ya te digo Pero bueno, es para qué quieres Si al final estar enamorado Es una de las cosas más bonitas Que te pueden pasar en la vida No sé, sentir Todo el rato ese hormigueo Que te cura de todos los males No sé Si es que tienes toda la razón Pero conforme te vas haciendo mayor Pues ya es más difícil Encontrar a alguien Que te haga sentir especial Tú aprovechate que eres joven ¿Pero tú qué dices? Y tú eres una chavala Hola chicas ¿Qué tal? Hola Pati, me pones un cortadito Por favor Oye, ¿y qué tal está María? Pues ha subido a descansar un rato Pobre, vaya faena Le ha hecho Jesús No lo ha contado esta mañana Es que a los tíos Quien los entienda Que los compre Bueno Pero es que en el amor es así Unas veces se sufre Y otras, ¿no? Tú, ¿de qué te quejas? Se ha ditado fenomenal La verdad es que sí ¿Para qué negarlo? Ojalá se arreglen Jesús y María Bueno, yo vi a Jesús Un poco tajante Y María no quiere verlo Ni en pintura, claro Oye, que más tajante Fue Teresa conmigo Y ahora mira Nos va fenomenal Ya bueno, pero a ti Teresa nunca te dijo Que no te quería No, pero se me dijo Que no se comprometería Completamente conmigo Y ya ves Ahí vamos Bueno Comprometerse, comprometerse Tampoco se ha comprometido del todo ¿Qué quieres decir? Pues que vivís cada una En vuestra casa Que no tenéis la carga De la convivencia Se llama Living apart together Bueno, chica Tú llámalo como quieras Pero tú estás bien Pues yo Fenomenal Pues ya está ¿Para qué cambiar las cosas Y funcionan? A mí es que me encanta Todo lo que hacemos juntas Pues allá tú Oye, voy a retirar lo dicho A ti lo que te pasa Es que eres un poquito antigua ¿Qué dices? Que antigua ni antigua Que no, que no tiene nada Que ver con eso Y lo que pasa es que Ojo, yo cuando me enamoro Pues me enamoro A tope Y lo entrego todo Y quiero estar con esa persona Todo el rato Y pasar con él Los días Y las noches Y convivir Porque la convivencia Es un proyecto precioso Como pareja Es superar juntos Los obstáculos de la vida Bueno, que yo me tengo que ir Porque es que mira Oye, si no me va a echar una bronca Que últimamente está un poquito crispada ¿Me pagas? Pues sí Sí, enamoradiza Yo te lo pago Hasta luego, este Las tortillas, Dios Oye, Pati Que sí huele un poquito a quemado ¿Eh? Sí, a mí Señor Mayoral Esa no es una pose Y un trabajador esforzado ¿Qué es lo que está haciendo? Que me permito soñar Que estoy En una de esas playas Bueno, pues cambie de pantalla Que yo no le pago para soñar Solo es una pausa ¿Y qué ha pasado con mis asuntos? Aunque no lo parezca Me ocupo de ellos Pero usted me toma por huevo Se está perdiendo el tiempo ahí Haciendo nada ¿Qué pasa con mi dinero en Cali? Se está redireccionando Pero ya le dije Que estos procesos llevan su tiempo Y yo no puedo hacer nada Por acelerarlos ¿O quiere que pedalee? ¿Usted está buscando Que yo le arranque la cabeza ¿O qué? Otra respuesta Como esa mal parido Lo mando de vuelta a la cárcel Le pido disculpas Eso está mejor Bueno, y dígame pues ¿Ya agarró posesión De sus funciones Aquí en Transporte Quintero? ¿Usted cree que esto Se maneja solo? Por supuesto que no Pero necesito hacer Un par de consultas Y quería pedirle permiso Para llamar a Tano Dejo colgados Varios asuntos importantes Y me iría muy bien Poder hablar con él Olvídese de Tano Él está en Colombia Y usted está aquí Sí, ya lo sé Pero tengo un par de dudas Que seguro que él Me puede solucionar Pues que cada palo Se cargue su vela Olvídese de Tano Para siempre Como usted manda Pero entonces Me llevará más tiempo Poner orden en Transportes Quintero Pero que quiero saber Cómo va mi dinero Hasta el paraíso fiscal Yo se lo explico Pero me lo explica En cristiano No en la jerga esa Que usa usted Épica Pleitos Por supuesto Mire, el 50% De su dinero Está siendo transferido En este momento A las Bahamas ¿Quién lo está manejando? He puesto al frente De las cuentas A un testaferro de confianza Quiero ver las rutas De mi dinero De Cali Hasta las Bahamas Muy bien Observa este cuadro En él se explica La ruta Y quién es el receptor ¿Cómo se llama El testaferro? Cristian Vargas Hill Con residencia en Panamá Él lo transfirió Su empresa Bananas Company Situada en las Islas Caimán De allí sigue viajando Hasta Marga Star Situada en Barbados Para finalmente desembarcar En las Bahamas En Falner Ancía ¿Satisfecho? Las Bahamas Mi isla preferida Del Caribe Quizás la tenga Un poco mitificada Por eso de las películas De James Bond ¿Y eso? Bueno Ahí fue su primera aventura Cuando estaba peleando Contra Doctor No Ah No sabía Yo soy Matín Diana Jones Diana Jones Hombre esa gringada Pendeja Permítame discrepar No sé si se acuerda En la segunda película Bueno Mayoral Déjame el favor Y se calla Que yo no le pago a usted Para que me hable de cine ¿Qué es lo que pasa Con mi otro 50% del dinero? ¿No lo va a blanquear o qué? No he querido llamar la atención Por seguridad Es mejor diversificar El capital Black Y crear otro entramado financiero Totalmente diferente ¿Con otro testaferro? Por supuesto Y este no sabrá nada Del primero Ante todo opacidad Pero debe darme más tiempo Eso quiero que lo tenga usted presente Bueno No se vaya a quedar dormido En los laureles Mire que mi paciencia No es infinita Lo tengo muy en cuenta De todas formas Creo haber hecho méritos Suficientes Para ganarme su confianza ¿Mi confianza? Hombre esa es una palabra Que yo no le regalo A cualquiera Oye No me ha ganado Su reconocimiento ¿Qué quiere decir con eso? Que teníamos un trato Y después de transferir El 50% de su plata Debería pagarme La mitad del millón de euros Que acordamos Que no se iba a pagarme Hasta que usted no blanquee El 100% de mi dinero Usted no va a recibir un céntimo Eso no es justo No me haga repetírselo El trato es que usted Me transfiere El 100% del dinero Y después Solo después que lo haga Entonces quizás yo le recomiende Algunas playas en Brasil Bueno pues Todos esos pensamientos oscuros Los apuntas en una libretita Como hablamos Y el próximo día Lo comentamos ¿Te parece? Muchas gracias Teresa Me estás ayudando un montón No, gracias a ti Gaby Hasta la próxima Adiós ¿Y tú qué haces aquí? He pensado que ahora tendrías Cambio de paciente Y que tendrías 5 minutitos Pues sí Y la verdad es que me viene Muy bien desconectar Porque cada vez que viene esta niña Me deja echar polvo Te lo juro Pobre ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal todo? Pues bien En lo que va del día Alías y yo nos hemos ocupado De una pelea entre vecinas Y del robo de material de fontanería De una empresa de aquí del polígono Ya ves, nada excitante Bueno ¿Y esta noche vas a tener que trabajar? Bueno, si no hay nada urgente No ¿Por qué? ¿Quieres que hagamos algo? Sí Pero en mi casa Que he visto un plato En un blog de cocina Que te lo quiero hacer Tu cocina experimental Me está haciendo ganarme Dos kilitos de más Pero bueno No me importa Me encanta ser tu conejillo Dios Pero si eres más que eso, boba Ya bueno ¿Ya bueno qué? No me pongas esa mirada escrutadora Que no me gusta Pero ya bueno ¿Por qué has dicho eso? ¿No te gustan mis platos? No, claro que sí Me encantan ¿Y entonces por qué has dicho eso? ¿Qué querías decir? Venga, dilo ya Que tienes tres minutos Hasta que llegue el siguiente paciente No, no, no No quería insinuar nada Que me parece genial Me encanta esto De que un día estemos en tu casa Y otro día, pues También en la tuya Es eso No quieres venir a mi casa ¿Quieres que vayamos a la tuya? Que no, que sí Que me encanta Lo que pasa es que No me sabías explicar Pues explícate ¿Qué? ¿Te parece si lo hablamos esta noche? Venga, suéltalo ya A ver, es sobre nosotras Que me gustaría que nos fuéramos a vivir juntas Vale, vale, vale Sí, ya sé que Que me he precipitado un montón Tú eres muy independiente Y yo creo que... No, no, no Me parece muy bien ¿En serio? Sí A ver, que aunque te sorprenda Yo lo había pensado ya Sí Sí, de verdad ¿Qué pasa? Que no te lo crees ¿Te lo pongo por escrito? No Si con un beso me basta Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo empezamos? No sé, ¿cómo hacemos todo esto? Pues hoy mismo, si quieres Vienes con una maletita Y te instalas Me encanta Te quiero ¿Te he dicho alguna vez que eres la mujer de mi vida? Me lo dices tropecientas veces Oye, creo que ha llegado tu paciente Sí, venga Te veo esta noche Vale Chao Te quiero Buenos días Ya era hora Disculpe, retraso Pero ya sabe que si quiero venir aquí Tengo que tomar precauciones Y no quiero levantar sospechas en comisaría Bueno, eso lo entiendo Cuénteme, ¿cómo van las cosas con sus superiores? Ya se dieron cuenta que la operación que me montaron fue un fracaso Bueno, no está siendo un buen trago, la verdad El comisario Bremó me volvió a pedir disculpas Pero a mí eso no me basta ¿Que no le basta? No Yo quiero cobrársela a esos malparidos Pase página, Somoza Usted ya se ha ido de rositas, ¿no? Por cierto, la mercancía ya tiene que estar en su destino, ¿no? Por supuesto Y está siendo en este momento distribuida en siete países ¿En siete? ¿No pierde usted el tiempo? ¿Cómo voy a perder el tiempo, mijo? Si el tiempo es oro ¿Usted cree que yo llegue aquí por casualidad o qué? Lo que me pregunta es cómo consiguió burlar a la policía ¿Qué quiere decir? Pues que si no transporto esa mercancía en las lavadoras Entiendo que utilizaría otros métodos Por supuesto, hombre Pero es que eso yo no se lo voy a decir Aquí lo importante es que esa mercancía llegó Y está siendo distribuida en este momento y punto Además Este triunfo no solamente tiene un valor económico Sino un valor psicológico Ese me convierte a mí en el amo y señor de todo este negocio Y eso lo saben sus superiores Mis socios y mis enemigos Y nadie lo duda, Somoza Es usted del amo Pero como todo buen amo Necesita un subalterno de confianza Un lugar teniente, ¿no? Y ahora que el puesto de Tano se ha quedado vacante Necesitaría encontrar a uno Y lo haré oficial Pero a su tiempo Tengo que serle honesto y decirle que ese nombre todavía me escuece Me entiendo Y es lógico Una tradición siempre se marca La verdad es que le tenía cariño Era un hombre que hablaba poco, pero... Pero yo prefiero no hablar de ese tema ahora Si me disculpas, Somoza Yo creo que sí que deberíamos hablar del tema para zancarlo ¿Y si le dijera que no tiene que buscar a nadie? Porque ya lo ha encontrado ¿Y si lo tiene delante suyo en este momento? ¿Usted? Creo que le he demostrado con gracias mi lealtad Sí, lo ha hecho, pero no me sirve Veo demasiados inconvenientes ¿Como cuáles? ¿Como que tendría que dejar el cuerpo de policía? Sí, ¿y? ¿Que me quedaría yo sin ningún infiltrado? Bueno, yo le podría buscar un policía que nos pasara la información que necesite Eso no me costará A mí me extraña mucho que usted quiera dejar ese cuerpo allí por allí Somoza, soy ambicioso y lo sabe ¿Qué me dice? Mira, oficial, yo creo que usted mejor se queda trabajando como infiltrado Y ya después veremos Tiempo al tiempo Somoza, mate, aquí entero por usted ¿O es que ya no se acuerda? Claro que me acuerdo Pues entonces, confío en mí También le demostré que su mano derecha le estaba vendiendo a la policía ¿Qué más pruebas quiere? Está claro que me necesita a su lado Mira, lo que pasa es que a mí en esta vida las cosas tan claras me causan recelo Mejor siga trabajando como infiltrado y ya veremos qué pasa Tiempo al tiempo Está bien Dígame al menos que lo considerará Está bien, oficial, lo voy a considerar Ahora, por favor, retire y si déme eso Lo que voy a decir una llamada a Colombia Hasta mañana, Esther y muchas gracias por todo De nada Llámame si necesitas ayuda o cualquier cosa No lo tengo en cuenta Pero venga, vete ya y ahora es tarde a la universidad Hola ¿Puedo pasar? Claro Me alegro mucho de que hayas venido ¿Y Leo? Durmiendo, acaba de tomarse el biberón Aunque le ha costado un poco y se ha quedado el roque Bueno, dime Que me quedé con muy mal cuerpo antes cuando te fuiste Sí, yo también No voy a hacerlo, Alicia Lo siento porque sé que tienes muchos motivos que podrían convencerme, pero... ¿Y todo lo que has sufrido qué? Precisamente Es que... No sé cómo aguantas cuando lo ves pasear tan campante y... Que sí, hermana Si todo lo que me vayas a decir se queda corto ¿Y todo el daño que todavía podría causar? ¿Eso no te motiva para desenmascararlo? Me amenazó con hacerle daño a Olga, ¿sabes? ¿Cuándo? Justo al irte tú Se olió lo que estábamos hablando y nos andó por las ramas Será cabrón No me lo puedo creer Yo no puedo hacer nada más, Alicia Y no es por falta de ganas, pero no puedo poner en peligro a la persona que más quiero ¿Entiendes? Claro Que me tiene controlado Ha investigado sobre Olga, sabe que es rusa, que estamos montando un negocio ¿Y sabe que se deja de miralles? No sé, tío, es un demonio y se entera de todo Y no vacila a la hora de cumplir sus amenazas Por eso No puedo permitirme poner en riesgo a Olga Lo sé Y yo no debería haberte lo pedido Soy muy feliz con ella Estamos empezando una vida juntos Tienes toda la razón al protegerla Alicia, te quiero dar un consejo que no me has pedido Tú también deberías protegerte Porque aunque te creas a salvo de todo por ser policía Si le tocas las narices acabará contigo Por favor Así es, Nelson Todo está saliendo como lo planeamos Pues sí estamos hablando entonces Bueno pues ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes pues? La tempestad ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que pasa? Pues malparío, gonorrea ¿Qué es la droga? ¿Qué quiere? ¿Qué droga? ¿Qué droga? ¿Qué es lo que hay? ¿Son lavadoras, mijo? ¿Qué cosa, cabrón? ¿La droga? ¡Dígame! Bajad las armas de inmediato Soy policía y fuera de mi coche patrulla Sé que no vais a salir bien de esta ¿Está bien, Somoza? Ese malparío quería lo mío Bueno, ya está, patrón ¿Cómo fue que se devolvió? En el control de acceso había al vigilante maniatado Y sabía que algo no estaba yendo bien Puede decirle que su instinto me salvó la vida Me alegra haber vuelto Vamos a la oficina, pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!